hasta Italia. Oye, a ver, Alicia Machado quiere volver a la casa de los famosos. No le bastó estar una temporada encerrada, así como la tía Laura que va a regresar, pero en España, ¿no? Alicia le dio una entrevista a Carlos Ochoa, periodista de Colombia, y le dijo que quiere volver, que la llamen para la casa de los famosos Colombia. Ella quiere volverse a meter. Ya se volvió figura de reality. O sea, ya no quiere hacer novelas. Ya no quieren sacar discos. Ya nomás quieren estar en realities, ¿no? Van, ganan millones en dos meses. Pues es que no hacen nada. Aunque ellos digan que, ah, ¿cómo les sufren? Pues sí, sí les sufren el encierro, pero en realidad no tienen que trabajar más que... Es que sí es un poco de huevones, ¿no? Meterse a reality shows, honestamente. O sea, sí van un poquito de vacaciones, aunque digan que no. Aunque digan que la experiencia es ruda, que no sé qué. Bueno, pero pues realmente es más rudo trabajar durante siete meses levantándote a las siete de la mañana para irte a grabar una telenovela, ¿no? O para ir a filmar una película que a veces filman en medianoche. O sea, el ser actor... Es ver que irte cantando en cada... Exactamente. El ser actor sí tiene un sacrificio muy grande de por medio. De hecho, a mí me contaban el otro día que hay muchos actores muy molestos, pero esto es real, ¿eh? Muchos actores muy molestos con Televisa por la oportunidad que le están dando a Wendy Guevara. Porque ellos han estudiado, se siguen sacrificando para tomar sus cursos, sus talleres, para buscar oportunidades, y ellos dicen, y de repente a Wendy, por la fama tan grande que le llega, le llega también una oportunidad donde a los demás nos quitan, y a Nicola Porchela, y a todos los que están metiendo, a la misma Sofía, ¿no? Que acaban de meter en el maleficio, Jorge Loza, todos ellos que están entrando fuerte a las telenovelas y están dejando atrás a actores que, pues sí, que han batallado mucho. Y en esa parte tienen razón, porque es una carrera muy sacrificada. Pues es que, por ejemplo, actores que sí son actores, Carla Sofía, que de tanto tiempo lleva, ¿no? Picando Piedra, la Vogue, Alejandra Vogue, estoy hablando en el caso de la Wendy. En ese rubro trans. Y bueno, después de ver a la Wendy en la serie de la Trevi, qué mala actriz es. No se aprende sus diálogos. Le dan más líneas a la Kimberly, por ejemplo, que a Wendy. No, Wendy se ve que es pésima actriz. Yo no sé cómo le vaya a ir a Juan Osorio con la novela, porque dos, tres meses de preparación se me hacen... Aparte, tú te imaginas al lado de un Angélica Aragón, que es una mujer tan exigente, muy neurótica, muy exigente, va a ser bien difícil tener a Wendy al lado, ¿no? Y además, Wendy, o sea, no se va a volver actriz de la noche a la mañana. Eso hay que tenerlo muy claro. Ni Nicola Porchela, ¿no? Ninguno. Ya que estamos hablando de Wendy, fíjate que Wendy fue muy atacada en redes sociales, porque el jueves subieron la entrevista de Pinky Promise de Carlita Díaz, donde estaba parte del Team Infierno, pero no estaban ni Apio ni Nicola Porchela. Y van y la reclaman a Wendy y Wendy les dice, oigan, ¿y por qué me reclaman a mí? Si ese día yo me levanté cruda y todo, pero hoy fui a grabar y en cambio Nicola no se levantó. O sea, ¿yo qué responsabilidad tengo de que Nicola no se haya levantado ese día y no haya ido a la entrevista? Y aparte, bueno, pues ahí ya metiéndonos en el tema y escarbándole, si Nicola sabía que el otro día tenía un programa para que va y se embriaga, embriaga, si ya sabe que no se va a levantar. Es que es parte de la disciplina, o sea, ese es el asunto, ¿no? Actores de teatro, actores de televisión lo saben. Ellos no pueden ir a fiestas una noche antes de un llamado importante, porque o van a batallar para levantarse, o se les van a notar en el rostro, se van a hinchar. Si no tienes 20 años y la cruda te hace los mandados, ya después de los 30, ya, una cruda es un mortal. Entonces hay que tener disciplina, y en ese sentido, por ejemplo, Nicola Porchela se ve que no lo tiene. Fíjate, hay varios temas con Nicola Porchela. Por ejemplo, yo me enteré, esto me lo contaron a mí, de chavos que andan luego cazando a todos los famosos por toda la Ciudad de México. Que se ha convertido en casi un trabajo, ¿no? Es que es un negocio también a veces. Claro, el de seguir a los actores para una foto. Ahora es una foto, antes eran autógrafos. Y entonces ellos al parecer han estado teniendo algunas experiencias no muy gratas con Nicola Porchela. Me contaban que algunas de ellas dicen que les aventó el automóvil el otro día. Así como esta, ¿cómo se llama? Felicia Mercado en Rosas Salvajes. Rosas Salvajes. Quería matar a Verónica. Les aventó el auto porque no se quitaban, querían autógrafo y querían foto y se les aventó el auto. Tenía mucha prisa porque iba Porchela. ¡Ay, Jesús, tu chiste! Chiste malo, chiste malo. Y el fin de semana andaba en Campeche y sí hubo una señora muy impertinente en un antro. Es que ahorita ellos están viviendo una fama muy de rockstar, ¿no? La gente los aborda como se abordan a los rockstar. ¿Quieres quitarles algo? Algo de su carne. Algo de su magia. Sí, entonces una señora parecía que le quería quitar el cuello y luego lo quería obligar. El cuello. Le agarraba el cuello y luego lo quería obligar. Tira la señora. Lo quería obligar a que le mandara un saludo a su hija y que dijera que amaba a esa desconocida, ¿no? Y él no quiso. Y entonces la señora le dice, eres un mamón, le dice la señora. Te lo juro, hay un video de esto. De verdad, yo creo que también de repente los fans se pasan, ¿no? Bueno, pues hay que ver que le, no sé, yo no estaba ahí. O sea, no, pero está el video. Está el video. Está el video y le agarra el cuello y también debe ser muy, o sea, uy, ¿qué es? Mi horcó, mi horcó. Oiga, mi no, mi cuello, ¿qué pasó, señora? Aparte, pues ahorita también la gente debe de cuidar a quién le manda saludos porque tú no sabes si es la novia de un narco que luego se va a enojar y te, o sea, ha pasado. No, pero aparte, pues Nicola ha tenido problemas con las mujeres, ¿no? En Perú, por eso es el más odiado. No sé si todavía sea el más odiado, amigos peruanos, cuéntenos el chisme si ya lo quieren. Ya lo perdonaron. Ya lo perdonaron después de haber triunfado en la casa de los famosos. Oye, oye, por cierto, ya cerrando con Nicola Porchela que no puede convertirse en mexicano porque tiene ya dos nacionalidades. Él ya es peruano y también tiene la nacionalidad de italiano. Quería ser mexicano, qué goloso. Quería ser mexicano pues porque obviamente eso les quitan menos impuestos por el trabajo. Entonces, y no tiene que estar pidiendo permiso cada cierto tiempo para entrar y salir del país y trabajar con que le dé la gana y pues no tienen que pedir permiso de nada, ¿no? Y le dijeron, ahorita no. No puede, tendría que renunciar a una de las nacionalidades, a la italiana o a la peruana. Y Laura Bosso nomás tenía una. Pues según yo, no. Según, bueno, pero ella decía que tenía sangre también italiana. Ah, pero no sé si la nacionalidad. Por ejemplo, Atala Sarmiento también tiene dos nacionalidades, ¿no? Por eso puede vivir en España indefinidamente. Ajá. Gracias.